Los que podamos trabajar, van a ser los esfuerzos que nos tocan y no desciendan, ¿sí? Los puestos se transforman en un acto, que ya repito, no tiene que ver con la etapa, tiene que ver con las mujeres que hemos tenido hijos y no que nos tocan y no descienden, tiene que ver con la similidad y bajar el peso, el peso, y mucho peso, desciendo el peso, vuelvo aquí, también hace que los órganos caigan. Es verdad, el incontinente es un sistema de músculo, que se afloja, ¿sí? Entonces, si lo podemos prevenir a cualquiera, a la etapa, a la etapa, a la etapa, trabajo en los ciclos técnicos. Y me permito, esto es el ejercicio de mi combinación con los ejercicios técnicos, que van a lograr los psicólogos, ¿sí? Bueno, estos ejercicios los tengo que hacer todos los días, si puedo. Aunque sea un ratito sentado en una quilla, hago un trabajo de pendiente, ¿sí? Cierro, tengo las patitas, me traigo los rubios. Esto me va a permitir reforzar todo ese músculo que no está bien hecho, se afloja, me trae con el tiempo y si no lo trabajamos más aún. Y las chicas generan el crecimiento también se afloja, ¿sí? Por eso les quiero decir que no tienen que ver con la gran cronológica, tienen que ver con los músculos. Y así, como trabajamos la pata, trabajamos la cola, trabajamos los pescadores, tenemos que trabajar el quinto pecho, y todos los músculos que están a su alrededor, ¿sí? No hay que ser alista. Y los hijos quiero que los sirven, porque está bueno que no van a mi casa. No hay que ser alista.